El 3x3 es una disciplina olímpica, pero creo que lo más interesante hoy es que estamos haciendo el lanzamiento no solamente de las finales U16 masculinas y femeninas, cumpliendo con los 110 años de la Comisión Nacional de Educación Física, que si no también estamos haciendo el lanzamiento del 3x3 inclusivo, donde se había hecho alguna demostración, pero por primera vez vamos a hacer un campeonato en todo el país con fechas en el interior, donde chicos que realmente necesitan, porque es un derecho en la inclusión, van a poder competir, van a poder divertirse, que es lo más importante, porque el derecho del deporte es para todos los uruguayos y uruguayas, y esto de alguna manera lleva a eso, entonces es una alegría para la Secretaría del Deporte trabajar conjuntamente con el INJU, con el Mides y con el Ministerio de Salud Pública haciendo este lanzamiento de este campeonato del 3x3 inclusivo. ¿Y cuánta gente participa de distintos deportes inclusivos? Bueno, a nivel del básquetbol son 5 equipos que ya se anotaron, que empiezan a competir, y esto de alguna manera cuando llevemos al interior vamos a tener más equipos que se van a sumar. ¿Qué opina respecto a lo que está pasando? Bueno, el campeonato de fútbol está parado, hubo una reunión entre la asociación de árbitros con la AUF, pero no se puso fecha tampoco, es algo como recurrente además. Sí, yo creo que es muy triste, ¿no? Porque un poco justamente lo que hablábamos, ¿no? De lo que es el deporte como salud, como el deporte inclusivo, y el fútbol o el básquetbol que también hubo hecho de violencia, es un deporte y hay que entender eso. Que todos los seres humanos nos podemos equivocar, periodistas, dirigentes, políticos, jugadores y árbitros, pero nunca llegar al grado de amenaza o de violencia que estamos viviendo en este país. Creo que lo que vimos el fin de semana, lo que ha pasado en México, de alguna manera nos tiene que demostrar que no podemos perder la brújula y el camino en lo que es el deporte. Creo que el llamado a reflexión que se está haciendo desde el gremio de los árbitros, desde la asociación de fútbol, nos tiene que llegar a todos. Y darnos cuenta de entender que, bueno, hay errores arbitrales, sí, puede haber errores arbitrales, pero eso no significa para nada dar amenazas ni tampoco terminar una batalla acampal como termina en México. ¿Tiene para ustedes un paro necesario? Lo que sí es para nosotros es una reflexión y tomar medidas. Y por eso nosotros desde la Secretaría Nacional de Deporte hemos presentado y se ha votado en el Parlamento lo que es la famosa, la ley contra la lucha contra la violencia. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la famosa lista negra es fundamental trabajarla y que todas las federaciones presenten listas a estos inadaptados, que de alguna manera están en la cancha siendo pseudo periodistas, porque no son periodistas, que amenazan a los árbitros o que también amenazan cobardemente a los árbitros por ver a MEG, Whatsapp o lo que sea. Esas personas tienen que ser identificadas y por eso se está trabajando el Ministerio del Interior y de Fiscalía, para que no ingresen a un espectáculo deportivo. Nosotros queremos que los espectáculos deportivos sean una fiesta y queremos que de alguna manera se disfrute lo que es un espectáculo y no tengamos estos hechos de violencia. Por eso es fundamental identificar estos violentos que por suerte son la minoría para que no puedan entrar más en un espectáculo deportivo.